Esta ciudad es hermosa, se mire como se mire. En días así, gusta vivir hasta aquí. Ese olor a mar tan fuerte. Como un imán para mí. ¿Qué así puedo tocar? No podría vivir en una ciudad sen ese olor a mar. E ese húle que da gusto. No máis a estas horas. O se apenas hay balbordo de tráfico, está tranquilo todo. Apenas hay unos coches. No me gusta o río. Escoñime en o día para sacar unhas boas fotografías do solpor. Ben, supoño que teño que moñarme en marcha. No me gusta o río. No me gusta o río. No me gusta o río. No me gusta. No me gusta o río. Gracias.